Hola, somos Motoperpetro de Barcelona y nuestro objetivo sería grabar nuestro segundo álbum de estudio. Es por esa razón que empezamos un proyecto de financiación de crowdfunding y necesitamos tu ayuda. Tenemos tantas canciones increíbles que esperan ser lanzadas. Hoy entramos al estudio para grabar una de estas canciones, que puedes escuchar en este sitio y ver si quieres. Así que gracias por su apoyo. Hola, somos Motoperpetro de Barcelona y queremos grabar nuestro segundo álbum y para esto iniciamos un proyecto de crowdfunding. Y bueno, si os gusta nuestra canción que mostramos en esta web, esperemos que nos ayudéis para poder grabar nuestro segundo disco. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!